Bueno, ella es María del Carmen, es una de las fundadoras, el 14 de mayo de 1993 se fundó lo que es la Asociación de Sordos, como reunieron, empezaron a traer a sordos de la ciudad buscando primero un lugar físico, Cristina Figún los ayudó mucho, le dieron un lugar en Santa Rita primero, donde fueron lugares físicos para poder ir reuniéndose ellos primero llamando a gente, siempre sordos, enseñándoles un poquito la lengua de señas a los que no sabían ella y Raúl eran de Buenos Aires, estudiaron allá, tenían experiencia porque fueron al colegio primario y secundario allá y después se vinieron a vivir acá, vieron que había muchos sordos dando vuelta en la ciudad solos y bueno, empezaron a reunirlos, a enseñarles por ahí un poquito de lo que ellos sabían y a buscar lugares, más que nada un lugar, empezaron a alquilar, cuando se formó la asociación necesitaban un lugar para estar, bueno después gracias a Arocena que nos regaló, nos donó el terreno donde estamos hoy en la asociación, y bueno y después la lucha de todos los días de pedir plata para subsidios, para poder construir lo que es la sede, sí, y bueno hoy en día tenemos casa propia, Clavarino, Esquina y Rigor, y cada vez hay más sordos dice ellas, que se van reuniendo y que van siempre visitándonos, no, y sumándose a lo que es la asociación de sordos hoy en día. Silvia, hubo al principio como una resistencia a este idioma de señas, ¿por qué? Antes, sí, era muy difícil, claro, era muy difícil la lengua de señas, la ONU como que no aceptaba, estaba prohibida la lengua de señas, su lengua madre, sí, y bueno y todo el mundo respetaba lo que era eso, ¿no? Hasta que en 1990 empezaron a cambiar las cosas, empezaron a ver que los chicos necesitaban de la lengua de señas, era su lengua madre, era con lo que nacieron, y que bueno, que era un error sacarle la lengua de señas, y bueno, desde Italia, dice ella, se juntó un grupo donde empezaron, dijeron, bueno el oral está buenísimo obviamente, pero pueden hacer las dos cosas, la lengua de señas es su lengua madre y se puede unir al oral, pueden hacer las dos cosas, pueden hablar y a su vez pueden hablar con sus manos. Hasta que fueron cambiando las épocas y hoy en día cambió, cambió, cambió tanto que la lengua de señas está totalmente habilitada. No es fácil la lucha de las dos cosas, pero se pueden hacer, y el estudio, se pueden hacer las dos cosas, ¿sí? Ha cambiado todo y que bueno, y la lengua de señas sigue cambiando, modificándose, y se puede hacer las dos cosas, cuidar la lengua de señas, dice ella, que es su idioma, ellos lo cuidan mucho, ¿sí? Pero que sea igual tanto la lengua de señas como el oral, y que cada país respete su lengua de señas. Ah, eso iba a preguntarte, ¿cada país tiene su lengua de señas, no es internacional? No, 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 no. La lengua de señas, esta que ella está hablando en este momento, es a nivel nacional, porque ni siquiera en Uruguay es igual, dice ella, como diciendo algo cerquita, ¿no? Un país cercano. Es como un idioma, cada uno tiene su lengua de señas. Hay una lengua de señas internacional, pero que es a nivel mundial, pero que es el inglés, digamos, ¿sí? Y es otra cosa, es otro idioma, tenés que aprender totalmente otra cosa diferente. Ah, qué lástima, o sea, qué lástima que no se pueda unificar, ¿no? Y que sea mundial la lengua de señas. Sí, la verdad que sí, sería lo ideal, porque aprendés una y listo, pero no, no, ella se ha encontrado con sordos de otros lugares, ellos, entre ellos se entienden, ¿no? Pero dice, es totalmente distinta, pensó que era igual a la de ella, no, dice, ella tiene muchos conocidos de afuera y son totalmente distintas las de ellas, cambian muchísimo. ¿Cómo se organizan? ¿Quién enseña en la asociación? ¿Cómo se organizan para enseñar? Está bien organizado, ella es la directora de los cursos de lengua de señas, ella antes era la directora de los cursos, bueno, hasta que se jubiló, dice, y le dio a ella, trabajan juntas, sí, se enseñan diferentes niveles, ellas tienen a nivel provincial cada cuatro meses un estudio, digamos, de lo que hacen los cambios de la seña, porque las señas también van cambiando, se van modernizando, los planes de estudio, entonces se reúnen cada cuatro meses a nivel nacional, todas asociaciones, y trabajan en conjunto y para que se enseñen medianamente todo igual. Los cursos están acompañados con un intérprete de lengua de señas, siempre tratando de que sea fácil para los alumnos hasta que empiecen a comunicarse bien con la lengua de señas. ¿Están de acuerdo con esta, que se empiece a enseñar en las escuelas? Se empiece a enseñar en las escuelas, no puede enseñar en las escuelas. Y no es... Y es difícil, dice, claro, ella no lo puede prohibir ni tampoco decir que está bien o que está mal. Ellos ven como que la lengua de señas tiene que enseñarlo un sordo y no un oyente, y bueno, hay que ver de qué manera lo enseñan, que esté bien. Sí, no, no es fácil, dice ella. Claro, tiene que ser una persona capacitada a dar la lengua de señas y que por ahí si no está bien dado, no sabe hasta qué punto esté bien. Hay que ver de qué manera lo van a dar. Otro. Pero entonces, ¿cómo integrás un chico hipoacústico, un sordo? ¿Cómo lo integrás a la escuela común? Ella, por ejemplo, en este caso ella va a hablar por parte de ella, porque ella tiene un chico sordo, ella tiene un chico de cuatro años que es sordo, y por ejemplo, dos veces por semana va a un jardín común, y dos veces por semana, cuarenta minutos tiene una... Va a la escuela de sordos, por ejemplo, ¿sí? Dos veces a la semana, ajá. Y el jardín es oyente, ¿sí? Un jardín común donde va todos los chicos oyentes, ¿no? Y dos veces por semana a la escuela de sordos, por ejemplo, donde tengan que ir a enseñarle lo que es la lengua de señas y compartir con chicos sordos de su edad. Después a una escuela común, ¿sí? Pero ella lo va a mandar a una escuela común donde la obra social le cubra un intérprete o un acompañante donde el chico puede ir a una escuela común. Ese es el tema, hay que buscar un... Por ejemplo, que la obra social le pague una intérprete, depende de las materias que tenga, bueno, cuando sea más grande, que tenga la materia, que esté todas las cuatro horas con el chico. No, no es fácil, claro. No que venga un ratito la intérprete y se vaya porque es lo mismo que no esté. No es fácil, hay que conseguir eso de que el chico por ahí pueda aprender como todos los compañeros, de la misma manera. ¿Cómo colaboro con la asociación de sordos si quiero hacerlo? De la única forma es socios adherentes. Hay muy pocos, dice. Sí, hay muy pocos. Sí, antes había mucha colaboración y ahora, bueno, como está toda la situación, las colaboraciones a veces son pocas, ¿sí? Pero bueno, se pueden adherir yendo a la asociación de sordos en Clavarino y Yrigoyen, en la esquina. La cuota de socio es de 25 pesos, es 25 pesos por mes y el que quiera colaborar, obviamente que está bien recibido. ¿Tienen algún cobrador o si hay que pasar siempre por ahí a pagar? En la asociación, no, cobradores no tienen, ¿sí? En la asociación se paga durante el mes, tampoco ponen fecha ni nada, mientras sea durante el mes. Algunos van y pagan, por ejemplo, dos o tres meses, ¿sí? Entonces, para no ir todos los meses por ahí por 25 pesos, pero bueno, si no, se pueden acercar una vez por mes y ya poner esos 25 pesos. María del Carmen, me parece que quería decir algo. ¿No? No, no. Decirle que feliz cumpleaños y felicitaciones por la labor que hace. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, así que están muy contentas, así que gracias por la invitación y por la nota.